Nosotros también estamos trabajando en conjunto con Mides, relavamiento en territorio, colaborando con los municipios y bueno, acercándole a la población lo que está necesitando que en este momento es para retornar a sus hogares, es productos de limpieza, cal, brochas, artículos de higiene para poder recomponer sus hogares, para poder volver. También los servicios de barométrica están trabajando en Nueva Elves y en Rosario para poder evacuar las casas con aguas servidas y con el agua que tienen adentro para poder volver. Así que bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora.